¡Viva! 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 No va como para ruñar, va bailando caliente, del país de frente, no favorece el sol, tu bronceado y el cabrón, no puede estar mejor, suba, 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 así es que me gusta, con la cintura limosada, es que me torne la ponga hasta la altura, ese movimiento es una dulzura, no importa la bandera, se formó esa pasura, acabe todo el que quiera, no lo vale ahora, lo mejor, Llegando de arriba en la cerca, ese hombre no se anima a la pareja, esta llegando de arriba gozando la temperatura y yo te voy bailando el niño, al llegar cuando la esquina, его deparemos sin así, todo llegan por el rismo, por el ritmo, mi lida como como para ruñar, pasarla caliente, con toda mi herencia, No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puedes darme Su, su, su Esta como como va, como va, como va No es cierto, baila y otra bien Te baila y frene No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puedes darme Su, su